El día 18, el lunes 18, este lunes próximo que viene, lunes 18, tenemos la campaña de retinopatía diabética, que bueno, eso se hace a todas las personas que no tienen obra social y que bueno, que son carecientes, eso trabajamos con toda la gente de la zona alrededor de todo lo que pueden llegar y quieren hacérselo, con toda la gente diabética, que tiene ese problema, pero el doctor Román, que trabaja siempre a dolores y una de las, León, que es enfermera, va a estar también trabajando ahí, poniendo las gotas para la dilatación de los ojos y el doctor después lo va a debater haciendo el chequeo de la retinopatía, a ver cómo está cada uno y eso es muy importante, todo aquel que es diabético, que necesita hacerlo, que no puede ir a hacer los controles por ahí a los termólogos o hacer una visita, ahí el flujo de León es el día lunes, bueno, va a estar haciendo. Es por orden de llegada. Es por orden de llegada, no tengo bien el horario ahora, pero bueno, están en todos lugares, incluso te voy a pasar una foto para que vayas poniendo, la vayas también pasando, así que bueno, es muy importante, como te digo, que toda la gente vaya previniendo la vista y todo eso con este estudio, ¿cierto? ¿Qué más?